¿Chakira habría tenido un aborto en medio de su separación con Piqué? Shakira y Piqué protagonizan un nuevo escándalo. Al parecer, la cantante habría sufrido un aborto mientras el exfutbolista ya tenía una relación con Clara Chia. Según el programa Chisme No Like, aparentemente Shakira quedó embarazada por medio de una fertilización in vitro, la cual habría surgido como una negociación entre la expareja. Sin embargo, una presunta infección habría provocado la pérdida del embrión. Al parecer, Shakira habría convencido a Piqué de realizar el procedimiento y a cambio, él le pidió que inyectara capital en su negocio de la Copa Davis. Fue así como la colombiana se volvió inversionista y terminó pagando el evento. Pero las especulaciones no pararon ahí. El influencer Christy Sandé, quien ha investigado la vida de la famosa durante los últimos años, explicó que en el videoclip de Acróstico, la cantante habría revelado la pérdida de un bebé. Específicamente en el minuto 1.57, se ven en la bañera cinco patitos que harían referencia a los cuatro integrantes de la familia, pero que el último haría referencia al bebé que perdió. Y aunque la teoría de Sandé impactó a los fanáticos en las redes sociales, el representante de Shakira desmintió los rumores, tildándolos como falsos. No hay nada de verdad en ese rumor. Obviamente no es cierto. Es una fake news. Dijo, ¿Crees que la expareja pudo haber estado embarazada? Te leemos. Dale like y activa las notificaciones para enterarte de las últimas noticias. ¡Suscríbete al canal!